Esther Caballero y Azael Hernández le dan la más cordial de las bienvenidas al programa El Poder de la Verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poderles saludar. Este día en donde tenemos ya como bendición para nosotros, costumbre también, una buena costumbre, reunirnos a platicar con usted, a pasar este tiempo aprendiendo los caminos del Señor, abriendo su palabra, descubriendo cosas maravillosas que el Señor nos permite conocer a través de ella. Le damos la bienvenida a su programa El Poder de la Verdad a través de las ondas radiales de Radio Vida. Tenemos la bendición de tener todas estas redes sociales, todas estas opciones para que usted pueda enlazarse con nosotros y comunicarnos a través de esta bendición y de estos medios. Le damos la bienvenida al programa y nos da muchísimo gusto saludarle en esta noche. Bienvenido, Azael, buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches a nuestra queridísima familia Radio Vida. Como lo decía mi compañera hace un momento, ya lo tenemos como costumbre y como bendición, como cada martes, benditos a Dios, estamos aquí en su programa El Poder de la Verdad, donde nos dedicamos a hablar verdades bíblicas que trascienden lo que nosotros podríamos creer, sobre lo cual tiene influencia la Biblia. Hemos visto a través de estos programas cómo la Biblia contiene verdades, contiene datos y contiene información que va más allá de lo, digamos, de lo moral, digamos, o de lo que comúnmente se le atribuye, sino que también contiene información y datos interdisciplinarios que conciernen a diferentes ciencias. Y vamos a continuar con el tema, vamos a darle término, bueno, vamos a concluir con ese tema que estamos viendo acerca de la Biblia y las finanzas. Estamos viendo cómo la Biblia habla, tiene mucho contenido acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Y en estos últimos programas hemos visto qué es lo que dice la Biblia acerca del préstamo. Bueno, hace dos programas tenemos con este tema más o menos. Uno y este, ¿no? Uno y este y también van, bueno, y en esta ocasión vamos a concluir con lo que dice la Biblia acerca del préstamo. Las consecuencias acerca del préstamo, cómo es dañino, por qué es dañino, y a veces pasamos todos estos versículos por alto, pero la Biblia está rica en este tema. Es una bendición poder entender la palabra de Dios desde el punto de vista económico, porque eso es lo que estamos viendo. Es la palabra de Dios que derriba todas aquellas mentiras que hoy probablemente nos tienen en esclavitud financiera, que hoy probablemente están haciendo que nosotros estemos desesperados, no podamos dormir. Hemos hablado de todas estas consecuencias que trae una economía, una esclavitud financiera, una economía basada en las normas que la ciencia de la economía nos ha estado diciendo. Así que la semana pasada estuvimos viendo las 16 consecuencias, vimos 8, las 16 consecuencias del préstamo, del pedir prestado. Las vamos a decir rápidamente para irnos al 8, que fue donde nos quedamos, porque queremos cerrar este tema y que usted pueda tomar decisiones. Por supuesto que sí, porque cada que nosotros abrimos la palabra de Dios probablemente aprendamos una verdad que va a tener que ser tomada por una decisión de nosotros o la desechas o la tomas o la crees y la abrazas o la haces a un lado y continúas tu camino. Y veíamos que hay un versículo tremendo en Proverbios que dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Como estás en tus finanzas, probablemente ahí te pueda dar la respuesta de qué camino estamos tomando. Si nosotros tenemos una muerte financiera, si estamos en una esclavitud financiera, si estamos en una dependencia de préstamos, esa es una respuesta para que tú te des cuenta sobre qué camino hemos andado. Una de las consecuencias principales negativas de pedir prestado es que viola la Escritura. La Biblia nos dice que no tenemos que pedir prestado porque el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Que no le debamos nada a nadie. Y como esos algunos versículos que ya hemos dado y que te invitamos a que por ahí los busques en... En el canal de YouTube de Radio Vida y también en la página de Facebook de Radio Vida, Radio Vida Mx. Así que ahorita nada más los vamos a pasar así. La segunda consecuencia que decíamos es que constituye un juicio de Dios cuando nosotros pedimos prestado y estamos bajo un juicio de Dios. El Señor habla extensamente sobre esto en Deuteronomio y nosotros lo vimos muy claro la semana pasada. Así es, así como vemos cómo esto constituye un juicio de Dios. ¿Por qué constituye un juicio de Dios? Porque ya está establecido que no debemos pedir prestado. Por ende, cuando nosotros violamos ese principio, constituye juicio de parte de Dios para nuestras vidas. Y veíamos cómo ese juicio no nomás nos tocaba a nosotros o a los que adquieren el ingreso directamente, sino también a los que están sobre esa autoridad. También veíamos produce servidumbre para con los acreedores. Y esto es algo sencillo que cualquiera podría entender. Cuando nosotros pedimos prestado, nos estamos sometiendo a este servidumbre del que presta. ¿Por qué? Porque adquirimos algo de parte de él o bueno, él nos entregó algo y ahora nosotros lo tenemos que reponer. Entonces, este, llámese entidad financiera, llámese persona, llámese banco, llámese tienda, llámese lo que sea. Tiene toda la autoridad para entonces estarnos reclamando y pedirnos cuándo vamos a pagar, cuándo es que vamos a saldar eso que nos entregó. Así es. Número cuatro, presupone el futuro como cierto. Y esta es una ofensa directamente hacia nuestra autoritariedad. Hacia, digamos, la autoridad o hacia el puesto que tiene Dios. Veíamos cómo esto presupone que vamos a vivir seis meses, doce meses, dieciocho meses. Veinte años, veintitós, treinta y dos años. La cantidad de tiempo que hayamos establecido nosotros en nuestra humana manera de pensar y de visualizar el tiempo que vamos a poder pagar esa deuda. Sin embargo, la Biblia dice en tu mano están mis tiempos, tuyos son mis tiempos. Y también la Biblia dice que somos necios cuando decimos voy a ir a hacer, voy a ir a comprar, voy a ir a vender y todo. Es más bien, si Dios quiere, vamos a ir. Si Dios quiere, vamos a vender. Si Dios quiere y al pedir un préstamo, estamos presuponiendo y tomando esa autoridad que solamente a Dios le pertenece de que vamos a tener el tiempo para pagar nuestras deudas. Otro principio que veíamos en el programa pasado produce una ilusión de independencia. ¿Por qué una ilusión de independencia? ¿Por qué? Porque estamos tomando de antemano lo que no tenemos todavía. El préstamo es un dinero que nosotros estamos necesitando, bueno, que nosotros estamos solicitando que todavía no tenemos para paliar alguna necesidad, para obtener algo, inclusive para comprar algo frívolo, para satisfacer una necesidad que queremos, más no necesitamos. Y para eso nosotros estamos obteniendo dinero que todavía no tenemos. Entonces, con ese recurso que nos llega, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que con lo que todavía Dios no nos da, nosotros podemos superar lo que necesitamos, lo que está en nuestro camino. Produce una ilusión de independencia porque estamos pidiendo dinero que todavía Dios no nos ha dado. Y como todavía Dios no nos lo ha dado, una disculpa, entonces podemos pensar, no necesito a Dios para paliar mis necesidades básicas. Entonces, según este otro, otra razón, evade el autoexamen. Cuando nosotros pedimos un préstamo así nada más, estamos presuponiendo que es algo que Dios quiere que tengamos, ¿no? Que Dios quiere que nosotros obtengamos. ¿Por qué? Porque estamos tomando ese dinero que Dios todavía no nos ha entregado. Y entonces es ahí donde nosotros olvidamos pedirle, Señor, que haga con mi dinero. ¿Qué es lo que quieres que haga con mis finanzas? ¿Qué es lo que quieres tú que haga este préstamo? Este préstamo está bien delante de tus ojos. Eso lo veíamos la semana pasada. Nos disculpa, solo un momentito. Se nos estaba acabando la batería de la computadora, pero ya estamos de vuelta. Y así es lo que estás diciendo. Te estaba oyendo lo que estaba conectando. Y también hablábamos acerca de interfiere con la provisión de Dios. Recompramos tantito el aliento. Interfiere con la provisión de Dios. ¿En qué manera? Muy sencillo. Nosotros estamos cortando o estamos alterando el flujo de bendición de Dios que Él nos da quincena con quincena, mes con mes, semana con semana. El presupuesto en el que Él nos puso y en el cual estamos bendiciendo, siendo de bendición y obedeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos interfiriendo con eso? Porque estamos tomando recursos que Dios no nos ha entregado. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos dijo que tomáramos el préstamo. En su palabra dice que el préstamo no debemos de pedirlo. Entonces, interfiere con esa provisión. Nosotros estamos, en cierta manera, cortando la provisión de Dios al tomar recursos de donde no deberíamos de tomar recursos. Así es. Y el Señor quiere mostrar su poder sobrenatural. Lo dice su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Él quiere mostrar su poder a las personas con fe, a las personas con obediencia, a las personas que le creen, a las personas que han obedecido sus caminos. Él se quiere mostrar poderoso y nosotros interferimos al tomar el préstamo, al pedirlo, al movernos, actuando de manera irresponsable o insensata. Y pedimos y entonces el Señor interferimos con esa provisión de Dios que Dios quiere mostrar a todos los que caminamos o los que creemos en Él. Y el octavo que veíamos era que elimina las barreras dañinas. Y eso era muy interesante. Elimina las barreras. Hacia las cosas. Hacia las cosas dañinas. Nosotros tenemos una protección de Dios. Recordemos cuando Satanás va delante de Dios y le dice, es que tú tienes protegido a Job. Por eso no le podemos hacer nada, por eso no lo podemos tocar. Hay cosas que el Señor está protegiéndonos. Cuando nosotros estamos dentro de esa protección, obedeciendo sus caminos, por supuesto, el Señor es todo fidelidad y nos va a seguir protegiendo. Pero cuando nosotros nos salimos de esas barreras de protección. Mediante la desobediencia. Automáticamente estamos expensas de cualquier situación que nos quiera acontecer. De una esclavitud financiera, de problemas más graves, podemos rompemos esas barreras de protección que el Señor nos tiene. Cuando nosotros nos salimos de bajo su protección. Veíamos en programas pasados como el préstamo constituye, aparte de un juicio de Dios. Bueno, yo creo que esto más bien viene del juicio de Dios. No nada más que tenemos consecuencias financieras, por así decirlo. De que nos están marcando, de que nuestro crédito se ve alterado, nuestro historial crediticio, nuestra imagen ante una entidad financiera. No nada más eso se ve alterado. También nuestras relaciones con la familia. Hemos visto hermanos cuya relación, hermanos, tanto en la fe como de sangre, cuya relación es afectada por un préstamo. Porque automáticamente un miembro de ellos se hace acreedor y se hace esclavo de otro. Y eso afecta la relación. Y cuando no podemos pagar tampoco ese préstamo, nuestra salud se ve afectada como con estrés, con enfermedades, con intranquilidad, con insomnio y demás. Todo eso, todo eso dañino estaba siendo detenido por las barreras de la obediencia hacia los mandatos, hacia los principios de Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos esas barreras, se abren y todo eso dañino entra. Así es. Todo eso lo explicábamos bien. Contexto, la semana pasada. Vaya, le dará ya una vueltecita. Los invitamos. Los invitamos, de verdad que sí, para que podamos estar en todo este contexto. Y usted grave estas consecuencias en su corazón y tome decisiones sabias a partir de ahora. Esa es nuestra petición. Ese es nuestro deseo de corazón. Que nosotros podamos sanar nuestras finanzas a pesar de la situación en la que estamos, a pesar de la economía mundial afectada. No importa. Cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, estos nos sorprenden. Y vas a ver cosas maravillosas. Número nueve. Muestra descontento con lo básico. Cuando nosotros estamos pidiendo, porque por lo regular nos endeudamos con cosas que no son básicas. Lo básico el Señor lo provee. Lo básico lo tenemos sustento y abrigo. Tienes comida, tienes techo, tienes ropa. Pero queremos más, más, más. Nadie saca un préstamo para pagar el servicio del gas a meses sin intereses o para, no sé, el servicio de la luz o algo. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, por algo extra a lo básico. Así es. Entonces, nosotros nos tramos descontento con lo básico. Decimos, no estoy conforme, quiero más. No importa qué precio, no importa qué va a restar mi salud. Voy a duplicar mis horas de trabajo. Voy a dejar más sola mi familia. No importa. Yo quiero más. Y entonces, nos pasamos esta parte de la escritura hermosísima que está en Primera de Timoteo 6, 10, y dice así. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nosotros amamos más al dinero que al Señor, cuando nosotros amamos más el tener que obedecer los mandamientos del Señor, cuando nosotros no estamos obedeciendo la escritura que dice, por tanto, con sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cuando nosotros dejemos de pensar y de hacernos tesoros en la tierra, cuando nosotros estamos entregados en las cosas del Señor, cuando nuestros pensamientos no están afectados tanto por el mundo, entonces nosotros estamos obedeciendo esta parte de la Biblia. Pero cuando nosotros empezamos a tener descontento con lo básico, nosotros nos dice la Biblia que nosotros vamos a ser, nos vamos a extraviar de la fe y vamos a ser traspasados de muchos dolores, porque tenemos más amor al dinero que a los caminos de Dios. Así que esa es una consecuencia trágica. Afecta nuestra vida espiritual y cuando nuestra vida espiritual está afectada, todo lo demás está afectado. Tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu físico. Hay muchas personas que están enfermas de gastritis, por los estrés, de osteoporosis, por toda la situación que están, porque el sistema nervioso, depresión, seca los huesos, etcétera, nuestro físico, nuestro interior. Por eso la Biblia dice, vamos a ser traspasados de muchos dolores, pero no los ahorramos, hermanos, amigos. Cuando nosotros no pedimos prestado, esta consecuencia no va a llegar a nuestra vida si nosotros seguimos los caminos del Señor. Una de las razones también por las cuales es nocivo el préstamo para una vida financiera conforme a los principios de Dios es porque devoran nuestros recursos con pagos de intereses elevados. Un préstamo no es algo que se pueda tomar a la ligera. Un préstamo es algo que incluye algo llamado interés y esos intereses, dependiendo de dónde se pida, van a ir creciendo. Todos los préstamos involucran intereses y eso es algo que muchas veces no se considera. Y ojo, no lo decimos para que entonces considérelo antes de pedir préstamo. No, estamos diciendo eso es algo que va a mermar los recursos, que va a mermar la bendición de Dios que él ha derramado sobre su hogar. Queridísima familia Radio Vida, persona que nos está escuchando, los intereses van a mermar esos recursos y van a estar quitando del sustento que se necesita para paliar las necesidades básicas. Y esos recursos van a ser devorados por esto que es que está ligado intrínsecamente al préstamo, que es el interés, que es el interés. Y en ese momento nosotros estamos aceptando que los recursos que nos cuando aceptamos el préstamo, cuando lo pedimos, estamos aceptando que esos recursos que son benditos en el nombre de Dios y con obediencia a sus mandamientos sean quitados, sean mermados, sean recortados para paliar algo que no es más que un acto de desobediencia a nuestro Dios. Así es. A mí me impresionaba mucho cuando se hace un análisis escrito. Bueno, ya viendo los números es más impactante cuando nos damos cuenta que estos pequeños, pequeños, entre comillas, intereses, cómo nos van comiendo nuestra economía. Yo quiero platicarte algo porque de verdad que me impresionó mucho. La mayoría de los bancos prestan al 12 por ciento. La mayoría de los bancos. Algunas hipotecarias un poco más alto, unas un poco más bajo, pero le vamos a dejar en 12 por ciento. Fíjate, si tú pidieras mil pesos prestados, mil pesos solamente, con una tasa de interés del 12 por ciento, el interés después de 15 años sería de 26 mil 754 pesos. 26 mil 754 por mil pesos. Entonces es impresionante cuando tú ves los números, cuando nosotros estamos pagando y decimos hay apagos chiquitos, apagos chiquitos con interés. No importa si puedo, si puedo. Cuando tú te das cuenta de realmente lo que pagaste y estamos hablando más o menos son a 15 años una casa, a 15 años. Bueno, un carro es menos, ¿verdad? Cinco años más o menos un carro. Pues échale lápiz y date cuenta de lo que te está comiendo el interés que está sacando tan solo si el interés fuera de un 12 por ciento. Cuando nosotros a 15 años sería y tu deuda total, porque el interés no tiene nada que ver con tu deuda, tu deuda sigue creciendo. Los intereses son otra cosa. Si tú no pagas más que los abonos chiquitos, tu deuda está ahí, los intereses siguen creciendo. ¿Sabes cuánto pagarías después de esos 15 años por mil pesos que pediste? 41 mil 754. De puro interés pagarías 26 mil 754. Es increíble. Sácale lápiz por un 12 por ciento, que es más o menos lo que el banco nos está cobrando de intereses. Entonces, la deuda, tu deuda total sería de 41 mil 754. Y de cierta manera podríamos pensar son 15 años sometidos a esclavitud, ¿no? Exactamente. Imagínate, 15 años de esclavo para que tú pagues, pues, 41 mil 754 veces más de lo que tú pediste. 41 mil 754 veces más de lo que tú pediste si tan solo tu interés fuera del 12 por ciento. Bueno, impresionante. A mí, cuando yo empecé a leer todo esto y sacamos lápiz y sacamos ahí todos los datos, a mí me pareció impresionante. Por eso lo quise compartir. Pero vámonos más rápido porque nos quedan 10 minutos. Inhibe la creatividad en el uso de los recursos. Cuando nosotros tenemos este ingreso de parte de Dios, el ingreso que ya puso sobre nuestros hogares, nosotros podemos, aparte de paliar las necesidades básicas, ver cómo podemos administrar los recursos, ver si podemos beneficiar a alguien de nuestra congregación, ver si podemos apoyar obra, ver si podemos tal vez hacer una, no sé, ampliación en la casa o algo. Pero todo dentro de la correcta administración de estos recursos y este para hacer, para bendecir a la familia, para hacer crecer el núcleo del hogar. Ahora, cuando ya tenemos algo fijo con intereses de cierta cantidad mensual, eso se va a ver cortado de tajo por completo. ¿Por qué? Quizá uno puede pensar, bueno, pero es que nos adaptamos y es que también la situación está muy difícil, hay que adaptarse. Pero eso va a ser cortado. Todos los planes que pudieran haber van a ser afectados, quizá no, quizá no extintos, pero definitivamente afectados por algo que va a ser constante durante varios meses, quizá años, y que no es más que un yugo de esclavitud, el cual se tiene que saldar. Así es. Y fíjate qué interesante Dios nos da en su palabra dos ejemplos bien bonitos acerca de las personas que tenían, que les gustó algo, pero no tenían para pagarlo. Y lo asimila o lo asemeja con el reino de los cielos. ¿Te acuerdas de estos dos ejemplos? Están en Mateo 13, 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo escondió de nuevo. Y gozoso por ello, fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Tuvo la creatividad. No dice fue y se endeudó. Dice fue y vendió todo lo que tenía porque iba a adquirir algo que quería. Este señor tuvo que usar de creatividad para poder obtener lo que quería. Piensa tú de qué manera puedes obtener aquellas cosas que te están interesando, que quieres comprar, que piensas que son de bendición para tu casa. Y verás que si tú usas de creatividad, vamos a vender esto, vamos a hacer comida, vamos a juntar y cuando lo tengamos juntos, vamos todos juntos como familia y compramos aquello que estamos deseando. No cortes esa creatividad que tenemos como familias para ser partícipes a toda la familia. Me alegra muchísimo ver algunos testimonios acerca de esto, de cómo una familia se propuso para ayudar a una viuda a pintar su casa. No tenían los recursos, pero sabían que era una responsabilidad de los cristianos y los niños chiquititos participaban en el juntar para la pintura para la casa de esta viuda. Cuando nosotros pedimos prestado, nos endeudamos, aunque sea por algo bueno, aunque sea porque quieres ayudar, inhibimos nuestra creatividad para administrar los recursos que Dios nos haga. Otro de los de las maneras en las que esto es nocivo y esto es algo con lo que muchas personas podríamos relacionarnos, favorece la compra, la compra, perdón, impulsiva. Y eso es algo lógico cuando nosotros no tenemos que esperar a final de mes a que llegue la quincena para adquirir lo que queremos. No lo que Dios nos está, no lo que Dios nos da, ni tampoco lo que Dios ha puesto en sus planes, sino simple y sencillamente lo que queremos. Nosotros estamos favoreciendo o estamos impulsando, estamos, como podría decirse, fomentando el hecho de que podemos obtener lo que queramos cuando queramos una compra impulsiva. ¿Por qué? Porque tengo crédito. ¿Por qué? Porque puedo pedir un préstamo y me lo van a entregar. ¿Por qué? Porque tengo el dinero inmediatamente. Y entonces, en esos momentos, favorecemos un hábito terrible, que es la compra impulsiva, comprar sin detenerme a pensar, verdaderamente lo necesito, cuánto me va a costar, qué es lo que va a involucrar, para qué lo quiero. Tantas cosas que nosotros tenemos que considerar se ven, bueno, las ignoramos por completo, porque compramos impulsivamente. Así es. Y mira, veía yo un programa bien interesante acerca de la nueva mercadotecnia, de cómo trabaja, de toda esta ciencia, toda la publicidad, era un programa muy interesante. Y me impactó una frase que dijeron ahí los súper, súper mega guau de las personas que hoy están a la vanguardia en cuanto a todo lo que es mercadotecnia y publicidad. Y decía uno de ellos, nuestro objetivo es que la persona crea que necesita el producto. Cuando tú logras hacer eso en la persona, yo necesito eso. Ya logró la mercadotecnia lo que quería. Tú no lo necesitas, pero crees que lo necesitas. Y ya ha logrado la publicidad, encapsularte y lograr que tú tengas esas compras compulsivas. Es impresionante porque es todo un arte para que tú de verdad desees ese teléfono, desees ese carro, desees esa casa. Es compra compulsiva porque no lo está razonando. Y mira, a Dios le encanta, le fascina que nosotros de rodillas pidamos. El Señor dice, yo escucho al que clama. El Señor dice, al que me llama, le abro, al que me es, ¿cómo es el texto? ¿La puerta? Ajá, yo le abro, el que llama se le abrirá. Clama a mí y yo te responderé. Muchos textos que hablan acerca de cómo el Señor siempre nos contesta. Le gusta que estés de rodillas pidiéndole lo que estás deseando. Dice la Biblia que en lo que tú te deleitas, le puedes decir, Señor, de verdad me encantaría tener eso. ¿Tú qué piensas? Aquí estoy. Dame los medios, etcétera. Y si es para tu bien, el Señor te los va a dar. El Señor no está peleado con que tú no tengas nada. Pero cuando nosotros caemos en esa trampa de la publicidad, haciéndote creer que tú necesitas, porque ese es su objetivo, que tú necesitas aquello que no necesitas, entonces hemos caído en las trampas de las compras compulsivas. Y mira lo que dice este pasaje que también es impresionante. Proverbio 19.2 dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Aquel que hace las compras compulsivas. Siguiente que interesante, aquel que se apresura rápido, sí, eso quiero, yo lo necesito, eso me hace falta. Y yo que aquel que se apresura peca, no razonado. Qué interesante, ¿no? Vamos al número 13. ¿Cuántos minutos nos queda? Muy bien. Daña la reputación de Dios. Y esto también es una es un axioma, es algo que definitivamente tiene que pasar. Porque cuando nosotros violamos un principio bíblico, algo que Dios ya estipuló, evitamos su bendición. Y de esa manera, el resto de las personas, las personas que no creen o no son cristianas o no han sido alcanzadas, ven cómo el cristiano se endeuda. Ven cómo el cristiano está lleno de problemas. Ven cómo el cristiano no tiene para llegar a fin de mes. Ven cómo el cristiano sufre con sus recursos. Recursos que supuestamente le da Dios. Entonces, pueden preguntar, inclusive, ¿dónde está tu Dios en tu necesidad? Y la respuesta es, estaba completamente dispuesto a bendecirnos hasta que nosotros decidimos brincarnos su bendición, brincarnos su barrera de seguridad y hacer lo que nosotros pensábamos correcto. Pero eso no lo ve la gente. Lo que ve es la falsa imagen de un Dios que abandona, de un Dios que no provee, cuando nosotros somos los que fallamos. Y eso puede llevar también, voy al siguiente principio, porque tenemos que irnos rápido. Lo dejaremos aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, yo creo, porque ya no vamos a tener tiempo. Pero cerramos con esto, analízalo también, porque es muy interesante cómo Dios nos ha prometido que nos va a proveer para las necesidades básicas. ¿Recuerdas ese texto que está en Filipenses que dice, mi Dios puede suplir a todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús? Mi Dios puede suplir a todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Qué bendición que nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios. Y cuando nosotros pedimos prestados, caemos en esclavitud financiera, caemos en enfermedad, caemos en pérdida de sueño, caemos en estrés. Le estamos gritando al mundo que nosotros no tenemos un Dios que provee y dañamos la reputación de Dios. Qué tremendo. El préstamo es algo con muy grave, muy grave. Nos faltaron una, dos, tres. Nos faltan todavía tres la próxima semana. Primeramente Dios, las vamos a terminar. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este tiempo. Y Dios nos los bendiga mucho y los siga cubriendo con sus ángeles y les guarde en esta pandemia y les guarde su salud. Guárdese, bueno mía. Entremos a los caminos de Dios para que podamos ver su poder sobrenatural actuando en nuestras vidas. Así es, con todo el favor de Dios estaremos aquí la próxima semana. Le invitamos a que, si le interesa este tema, vea las transmisiones en vivo que están en la página de Facebook de Radio Vida y también los programas en el canal de YouTube que también es Radio Vida. Le invitamos también a que siga gozándose, siga siendo bendecido con la programación. Un placer como siempre, una bendición el haber estado aquí con ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Esther Caballero y Azael Hernández le esperan la próxima semana, donde juntos seguiremos conociendo las maravillas de Dios expuestas con datos de divulgación científica. Pruebas que muestran el innegable e irreputable poder de la verdad. ¡Hasta luego!